Se llama Ángela, queremos mostrar su rostro para ver si ustedes la vieron en algún lugar. Hay desesperación de su familia y estamos tratando el tema con su mamá, junto a Alejandro Puebla. Hola Ale, buenas noches. Buenas noches, como bien decías, estamos en este momento en el Abasto Shopping porque algunas imágenes del gobierno de la ciudad la ven subirse a un tren. También la sube, quien la fue siguiendo, obviamente, y hubo solamente dos transportes al cual ella accedió. La trajo aproximadamente para esta zona y estamos con la madre, que te escucha en este momento, Marian, para que pueda dialogar con ella, la cual está desesperada. Y pide, por favor, quien la haya visto o sepa algo de ella, que se comunique al 0800 de Missing Children. Hola, buenas noches. Señora, señora, bueno, a ver, vamos por parte. Las autoridades se han puesto a disposición, usted hizo la denuncia, ¿qué le dijeron? Sí, sí, sí. Tanto la Comisaría Octava de San Andrés, desde el primer momento, mostraron una completa predisposición. Estuvieron siempre acompañándome, tanto el comisario Amarillo, el jefe de calle Acevedo, todos los oficiales. Después se sumó el Consejo de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Ajá. Estamos todos trabajando para encontrar a Angie. A ver, ¿cuándo fue la última vez que la vieron? El 8, el 8 de enero. Pero ¿en qué circunstancia estaba, no sé? Hay unas cámaras, la tomaron unas cámaras del tren, del tren Mitre. Del tren Mitre, subiendo al tren. Sí. Paula. Sí. Y bajando en 3 de febrero. ¿Iba sola, iba acompañada de alguien? Sola, sola, sola. Paula, ¿usted sabe que en estos casos, los jóvenes, hubo alguna discusión, peleó con alguien, tuvo algún problema con alguien? Nada, no. Nada. Fue de un momento a otro. Estábamos las dos en casa. Fue de un momento a otro. Que yo entré, yo estaba en el parque, y la empecé a llamar, y ya no estaba. No estaba en casa. Ahora, una nena de 14 años que se sube a un tren y se baja en una estación. ¿Fue por algún motivo? ¿Es habitual que ella viaje sola o no? No. No es habitual. Esto ya había pasado. No, esto ya había pasado. El 21 de diciembre Angie desaparece por primera vez. Ajá, 21 de diciembre. Aparece al otro día. Sí. Estuvo 12 días internada en el Argerich. ¿El día que desaparece? ¿Te dijo dónde fue? No, no, desaparece. Pero cuando aparece no te dice dónde fue. La encontraron en Puerto Madero. ¿Pero tiene algún problema? Ella estuvo internada 12... No, no. ¿Y por qué estuvo internada? Realmente sana. Porque la encontraron en ebria, en la vía pública, y le tuvieron que hacer todos los estudios ahí en el Argerich. Claro. Y tanto los pediatras como los médicos psicólogos y psiquiatras me dijeron que Angie estaba en perfectas condiciones. Tanto físicas como mentales. Paula, ahora recapitulamos. Si te está viendo Ángela, si cabe la posibilidad de que te esté viendo, que alguien que esté con ella te esté viendo, hablale a ella, mirá la cámara y hablale a tu hija. Que vuelva a casa, que si alguien está con ella, que se comuniquen, por favor, al 911 o al 102. Son líneas gratuitas. Angie tiene una familia contenida que la queremos. Angie tiene que estar conmigo, con la hermana en casa, unidas, las tres. Tiene que aparecer Angie. Cualquiera que haya visto algo, que tenga algún dato, por favor, comuníquense con el 911 o 102. Paula, para la gente que nos está viendo, ¿qué características tiene Ángela? ¿Te pueda contar para que la gente... Angie, Ángela, sí. No, para que la gente que la ve pueda reconocerla. Sí, Ángela mide más o menos... Perfecto. Bueno, mide un metro sesenta aproximadamente, es delgada, rubia, tiene el cabello largo, con flequillo, tiene ojos celestes verdosos, es hermosa. El día que desapareció tenía una mini de jean, un topcito tipo bikini negro y borsegos negros. ¿La primera vez que desaparece ella, por qué te dice que se fue? No me da explicaciones, dice que no sabe. Que no sabe. Paula. ¿Sabe si se ha activado el alerta Sofía? Si ya la busca la Policía Federal. Sí, sí. Sí, sí, ya se activó. Eso es importante. Yo hoy estuve en Fiscalía. Sí. Sí. Eso es importante. Estuve hablando en la UFI número uno con el fiscal y hoy se activó el alerta Sofía. Eso es importante, Alejandro, porque se involucran todas las fuerzas policiales, ¿no? A partir del protocolo que lleva el nombre de Sofía Herrera, ¿no? La chiquita de Río Grande que nunca apareció. A ver, vamos a recapitular la línea de tiempo, Ale. Sí. Vamos a volver a contar, Ale, la línea de tiempo. Se fue sola, ninguna amiga sabe nada. A ver, para que entendamos... El 8 de enero ella decide, de un momento a otro, sin saber, abandonar la vivienda. No teníamos el dato que ella ya lo había hecho una vez. Y se llega a activar la sube dos veces. ¿Una en qué línea de tren? En la Mitre. En línea de tren Mitre. ¿Y la otra activación? Con el colectivo 152. ¿Ambos el mismo día? Sí. El mismo día que se va se activa dos veces la sube y después deja de funcionar. Ella no se lleva el celular. Ella se va de su casa sin el celular. Ahí la madre empieza, obviamente, a buscarla, llama directamente a personal policial y te consiguen una imagen. No, no, eso recién ayer. Ayer. ¿Dónde es esa imagen? Ella bajando en 3 de febrero. ¿Bajando en 3 de febrero? En Palermo, sí. En la estación de 3 de febrero. En la estación de 3 de febrero de Palermo. Sí. ¿Vos por qué tenés la acorazonada o creés que ella puede estar hoy acá? Y por la zona. Por la zona. ¿Vos venías con ella de chiquita? Con mi hija más grande y con ella por esta zona. ¿Paula? Siempre, sí. Y ella no estaba bajo ningún tratamiento, ¿verdad? Hasta hoy. No. No. Bien. Paula, el teléfono de Ángela, vos la escribís, te da pagado, te da que los mensajes le llegan y te consulto... No, no, lo tengo yo en casa. Ah, no se lo llevó. Lo tengo yo en casa, no se lo llevó. Bien. No hay manera de rastrearla por ubicación del celular. ¿Ninguna amiga o familiar en este tiempo se contactó con ella que la haya llamado? Tampoco. Nadie. Claro, es una chiquita que está en la calle, así que hay que prestar atención, hay que estar atentos. Yo digo acá, es importante la televisión, Paula, es importante ver el rostro de ella. Sí. No nos importan por una... A ver, por una protección integral del niño y del adolescente, no nos importan las características personales, no nos importa nada de lo alrededor. Lo único que nos importa es que aparezca. Que alguien se concentre en ese rostro y aparezca. Sí. Digo, seguramente alguien está viendo la televisión en este momento y puede haber visto a alguien deambular sola con algún adulto, por ejemplo. Atención 3 de febrero, atención el partido de 3 de febrero, esta es una mamá, Paula, que desde el 8 de enero hace ya 6 días, 6 días, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. María, te interrumpo ahí un segundito. Es la estación 3 de febrero de aquí de Palermo. De acá de Palermo. No es el partido 3 de febrero. Ah, ok, no es el partido 3 de febrero. Bueno, vale la aclaración. La estación del Mitre. Santa Fe y Hijo Mejusto. Exacto. Ah, es la estación del tren. Del Mitre, de acá de Palermo. Del tren, ajá, perfecto, bueno, me perdí yo entonces, está bien, discúlpenme. Es la estación del tren, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, estación 3 de febrero, digo, acá en Capital Federal, atención si vieron a una chica con estas características. Bueno, ¿hay algún teléfono habilitado, hay algún lugar donde la gente pueda recurrir? Vamos a reiterarlo, Paula. Sí, hay dos teléfonos, el 911 y el 102, son líneas gratuitas. Bien, ahí está. Además de eso, sumamos 0800-333-5500, que eso también se activa gracias a la alerta, Sofía. Y creo que ese es de Miss and Children. Y este es el de Miss and Children también, que obviamente todos están trabajando en conjunto. Lo repito por las dudas. 0800-333-5500. Bien, ahí en pantalla tenemos todos los teléfonos, las cuentas de Instagram, de Facebook, y el teléfono 0800 a la par de el 911, que es el teléfono de la policía.